Y esto, esto llena de orgullo a quienes trabajamos en Grupo Imagen. Excelsior integró su archivo histórico a Memórica, un fichero digital que pertenece a la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural de México. Es el primer periódico en hacerlo. Ediciones que datan de hace más de 100 años, pero también revistas, documentos, cuadernos, manuscritos y hasta películas estarán disponibles a través de esta herramienta de consulta. Al anuncio en la Biblioteca Lerdo de Tejada asistieron Eduardo Villegas y Gabriela Pulido, Coordinador Nacional y Directora de Memoria Histórica, así como Pascal Beltrán del Río, Director Editorial de Excelsior. Un periódico es una fuente histórica polisémica, tiene muchas formas de obtener la información de ese periódico. Entonces, hay tantos temas, tantos temas en un solo ejemplar, que bueno, eso nos ofrece una riqueza importantísima como fuente histórica. Esta alianza es sin duda muy, muy acertada, donde la gente no solo aquí en México, sino va a cruzar fronteras ahora con el Internet, que es global. Finalmente somos como una aldea global que va a poder accesar esta información. Y bueno, con la firma de este convenio se concreta el compromiso hecho el 30 de junio de 2019 entre la presidenta del Consejo Honorífico de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural de México, Beatriz Gutiérrez Müller, y Olegario Vázquez Aldir, presidente ejecutivo de Grupo Empresarial Ángeles, cuando la también escritora visitó el archivo histórico del periódico Excelsior. Gracias. Gracias.